¿Qué tal compañeras, amigos televidentes? Muy buenos días. Miren chicas, adivinan ustedes de quién se trata esta guagua, este personaje que han recreado aquí en Panificadora El Marqués. Miren, está ahí ya con la banda presidencial. Por acá incluso tiene el logo, ¿ah? Completito este Daniel Novoa que lo han hecho una guagua de pan aquí en la Panificadora El Marqués. Y es que ellos han elegido la temática de varios sucesos importantes que ocurrieron durante este año. Y ustedes ya escuchan además tremenda barra que han preparado hoy. El Marqués, 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 el Marqués. Son nuestros juntos participantes de este concurso para elegir a la guagua más linda. Nuestro querido jurado se trasladó rapidísimo también junto a nosotros, a todo el equipo del noticiero de la comunidad. Y vamos a iniciar presentándolos como siempre. A nuestra querida Chef Titi. Muy buenos días, mi Titi. ¿Cuál es tu recomendación para nuestros quintos participantes? Gracias, Estefi. Gracias a Panadería El Marqués. Nada, ver lo que siempre les decimos que preserven el sabor que nosotros probamos aquí en mesa, en concurso, que el cliente pruebe también después. Se ve súper bonita la guagua. Huele a pancito caliente. Así que a ver con qué sorprenden. Seguro nos van a sorprender muchísimo. Mi querido David, coméntanos tú, ¿cuál sería tu consejo? Esos pequeños tips para que preparen grandes recetas. Viendo ya los concursantes anteriores, mi rey, mi reina, la innovación que han estado teniendo, que este sabor por aquí, que han mezclado ciertas técnicas, me encanta. Así que eso es importante también en su casa, atrevas a hacer algo diferente. Pero vamos a ver qué tal esta guagua. Se ve bien linda, ¿para qué? Se ve muy linda y además, es cierto, esos rellenos que nos tienen preparados para hoy, sin duda, estupendos. Mi querida Elizabeth Cabezas, cuéntanos cuál sería tu recomendación para hoy. Ya nuestro quinto participante, ya hemos visto algunas muestras. ¿Qué es lo que tú les recomendarías ya? Para que quizás no sea lo mismo, que tenga ese toquecito especial, que le haga tener una buena calificación. Así es, a los demás participantes que aún todavía no vamos hacia sus locales. Tener en cuenta que ya lo que están viendo, pues tienen que mejorarlo también. Eso es un plus, que ustedes ya pueden ver lo que ya estamos probando y ustedes pueden hacer algo diferente. Una creatividad increíble en el relleno tienen que tener y eso es un plus grandísimo. Así que vamos a ver, porque hasta ahora el nivel está muy alto, muy alto. ¡Súper, súper alto! ¡Esas barras del Marqués! ¡El 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 Marqués! Ustedes ya veían hace pocos minutos también una pequeña muestra de lo que ellos han preparado el día de hoy. Y como les comentaba, son varios sucesos importantes que han ocurrido también a lo largo del año. A mi querida Ale, a ver, yo quiero ver, yo sé que ella es fan número uno también de esta guagua por acá. Pongámosla, por favor, de este seleccionado ecuatoriano. Y estamos con Jairo, el chef de aquí de Panificadora, el Marqués, para que nos comente un poco cuáles son estos hechos que han querido poner a consideración en este sitio. ¿Cómo está? Un buen día. Claro, nosotros hemos decorado eventos importantes dentro de este año 2023. Como es la elección de nuestro nuevo presidente, como es el conocimiento de todos, de Daniel Novoa, también hemos realizado lo que es el jugador que representa a los ecuatorianos, es un jugador que está en Europa peleándola toda en su vida profesional. El niño Moy. El niño Moy, prácticamente el número 23 de la selección, lo hemos realizado en la parte de acá. Y también hemos hecho la representación de la guagua de pan en la mujer ecuatoriana. La mujer ecuatoriana tiene muchos aspectos relevantes e importantes para el proceso incluso de la elaboración de la guagua de pan. Dentro de lo que conlleva esta tradición de estos sabores, los rellenos que nosotros disponemos, es algo que nos distingue de aquí del sector de Solanda. Tenemos rellenos como es de sambo, de higo, tenemos rellenos de mora, de piña. Es algo novedoso que tenemos, algo innovador que estamos implementando. Qué delicia. Invitamos a nuestros jueces a empezar ya también con la degustación. Ustedes los ven. A Eli me parece que le tocó de piña. A David, guayaba. Parece guayaba. Y mi querida Titi, manjar. Se ven una delicia, sin duda de más. Ya han escuchado, tienen un sinnúmero de rellenos. Rápidamente, Jairo, cuéntenos cómo fue la preparación. Claro, pues prácticamente es la elaboración de la masa. Es una masa enriquecida con lo que llevamos de leche en polvo, leche líquida también, lo que es grasa, manteca, margarina, huevos. Eso es lo que se compone prácticamente del relleno. Es un relleno que tiene bastante cantidad dentro de la guagua. Y la decoración, como podemos ver, hemos realizado en chocolate, en fondant y en glas. Perfecto, muchísimas gracias. Que esas barras no paren, no paren porque viene el momento decisivo para la panificadora El Márquez. Y vamos a iniciar precisamente con nuestra querida chef Titi. Coméntanos, Titi, ¿cómo encontraste esta guagua de pan de panificadora El Márquez? El Márquez. Gracias, Stefi. El Márquez. Súper rica la masa, bastante, bastante esponjosita. El cierre perfecto, no se escapa el relleno, bastante relleno chef. Bien. La decoración me gusta, bastante sutil. Sí, va de la mano con el relleno. Así que para mí, ya doy la calificación. Seguro ya estamos escuchando la música. Suspenso. Vamos ahora sí, mi Titi. Para mí es un 9 sobre 10. 9 puntos. Acaba de obtener panificadora El Márquez, ubicados aquí en Solanda, en el sur de la ciudad. Así que ya saben, si pueden darse una escapadita también y visitarlos. Mi querido David Valle, coméntanos tú, ¿cómo encontraste esta guagua de pan? Uy, uy, es que la competencia se pone buena, ¿no, chicas? ¿No es cierto? Miren, el pan está deli. Súper rico el pan. El glaseado está perfecto, la textura, el decorado, chévere. Tiene mucho relleno. Lo único que yo le sentí es un poquito dulce el relleno. La única. Y ahí, por lo demás, me encuentro súper rica. Mi calificación es... Chin, 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 chin. Tan, 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 tan. Tan, 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 pum. 8.5 sobre el relleno. 8.5 acaba de colocar David Valle de Carichina, nunca más a panificadora El Márquez. Finalizamos con nuestra querida Elizabeth Cabezas. Bueno, una guagua clásica, relleno, el pan es una guagua que lo podemos encontrar en muchos lados. Lo que me hubiera encantado es que nos hubieran sorprendido un poquito más con un poco de creatividad en el relleno. Sin embargo, está muy bien un poquito bajar el azúcar, como les había dicho David, porque sí está como muy dulce el relleno. La idea es comerse toda la guagua de pan. ¿Sí? Mi calificación es... 8.3. 8.3 acaba de colocar Elizabeth Cabezas a panificadora El Márquez. ¿Me confirman, por favor, el promedio que obtiene panificadora El Márquez ubicada en el sur de Quito? Marquez. Producción. 8.6 acaba de obtener panificadora El Márquez. 8 punto... 8.6. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos con un nuevo concursante. Recuerden... El mejor sabor... El mejor sabor... Con esto nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao.